Bien, estamos aquí en domingo y este, casi como cuando siempre les decimos, no pues ya son como las 1, las 12 que nos levantamos, pues ahora no, son las 10 más o menos cuando nos levantamos y este, ya voy a almorzar y pues dije, pues voy a ir un rato a chambear y ya este, ya después a la tarde pues vamos al partido de fútbol y pues, prendí la tele, prendí la tele y este, nos levantamos a ver Chabelo, así que, a lo mejor ustedes ya vieron este episodio, pero no sé, es cuando estaba así como medio chidillo, ahorita no sé si como esté, pero, ahí está, así que, voy a almorzar este huevo con chile, el vicio de siempre, ¿cuál? ya, ya acabamos de, ¿cómo se dice? trabajar, y este, se acuerdan que les dije que, que iba, iba a ir a trabajar un rato, luego me iba a regresar a comer para ir a, al fútbol, al fucho, pero, la patrona nos avisa, hasta ahorita, hace rato pues, que no iba a haber, que hubo ayer, es que los muchachos que organizan el fútbol, pues no son adventistas, entonces, que hubo fútbol ayer, y que porque ahora si va a cazar uno de los, que juegan o algo así, un pariente de ellos, algo así, entonces, o por eso ahora no iba a haber, y yo así como, toda la semana esperándome para este día, y que no haiga, y pues gracias. por avisarnos, y pues bueno, ya, pues decidimos ahí, a que terminar, ya más o menos terminé, ya, yo creo que mañana les grabo, como queda terminado, la lámpara y todo eso, y este, y pues nos vamos a venir, nos venimos, para comer, y ya después vamos a ir a, a, a comprar, la comida de la semana, y este, y este, vamos a ir a ver unas cosillas ahí, pues a pasearnos, pues como un domingo normal, y este, pues, a esperar a que se acabe el día, para mañana irme a trabajar otra vez, vamos a comer, vamos a comer, pollito, a no, brocoli, otra vez, así que, ahí se ven, nos voy a meter a bañar, porque está haciendo un poquillo de calor, y, así que ya estamos aquí en Walmart, y, venimos a otro Walmart diferente, que está más lejos, pero es como, como que, dos o tres veces más grande, yo creo, es mucho más grande, así que, como es domingo, hay que salir, a dar el rol, para que no sea lo mismo de siempre, venimos por acá, y pues va a estar súper divertido, ¿verdad mi amor? Sí, me un beso, va. Mancha, está, ¿cuánto salió? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Doscientos cincuenta y seis. Ay, carajo. Ah, está barato, ¿no? Manches, dos mil quinientos, dos mil seiscientos pesos gastamos ahorita, en dos horas y media. ¿No se enfoca esta cosa? No. No. Yo te diría, vamos a tener que comprar otra cámara. Todo un loquillo. Taco Bell, no puede faltar Taco Bell. Benny compró unas piezas de pollo para él, así que yo, Taco Bell. La, compramos, una cerveza de raíz, la que me gusta, y este, como que de tanto gas, o de tan llena. De tan llena, se va a tronar, tienes que chuparle. Y entonces, hoy, hoy nos dimos la vida de ricos. Y se siente bien machín. Bien machín de gacho. No, 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 se siente bien. Y este, estábamos comprando unas cosillas. Y luego le estábamos comprando unas cosas que John nos encargo. Y ya, pero así el carrito se veía bien llenido y así de un montón de cosas. Y ya nadie dice, no, no te voy a decir ni cuánto vas, de hernia, de fiches y tal. Siempre me fijo en la cantidad. Y este, fueron... 250 y algo. 250 más el pollo. 7. Más, fueron 10 dólares en la otra tienda donde... 260. Pone 270. 265. Como, ¿no? Pues son 268 con los 10. Ah, 275, ¿no? Ajá, 275. Y nos gastamos 275 dólares. Y este... Pero me decían, no, esto está bien caro. Échale, hay que darnos la vida de ricos ahorita. Así, que no nos interese lo que va a ser. Y ahorita, pues ya que estoy, ya que compramos todo, que está todo en la cañita, pues sí, ya diré, chico. Y mañana a chambear otra vez. Pero, ya sé. Así que, ya después, yo como yo compré un pollo de Kentucky. Ah, nada, huevo, quieres un taco, ven. Si no, ¿qué voy a cenar? No, pues allá hay papas en la casa. Llegar a hacerlas. Y ya, este... Pero bueno, está bien. No hay pedo. Así que ya se acabó el domingo. Mañana a chambear. A juntar otro de ese dinero que se perdió. Y este... Y ya casi nos vamos a ir para allá. Ya casi vamos a ir a México. Así que... Para que vayan haciendo eso guardadito, para que me inviten a los tacos. Así que... Ahí se ve. Ya llegamos a la casa. Estamos viendo en la tele a mí. Y ya me voy a comer mi burrito. Y Benny se va a comer su pollito. Y ya. En un ratillo a dormir. Con aguacatito. Oye, sí salió bueno, eh. Sí, yo sé. Yo no escogí. Ay, si sabes cogerlos. No escogí si no escogí. No escogí. No escogí. Sí. Gracias por ver el video.